Está revirtiendo la panela. La panela es lo que estamos tomando. Está cayendo mi mamá, ya está cayendo la miel. Está llorando por el agua fresca. El agua de la frescura. Es de la majagua, ese ocho cabecita carga la majagua. Este, ocho. Y esta es la panelita, lo que se está saliendo. Lo que ya se coció, espesó. Ahora ya está en cabecita. Este es lo que ya sale. Ahora se ve el atole. Este ocho, trae ocho cabecita este majagua. ¿Y por qué a veces alguna de las panelas se ve más oscura que otras? Pues este, es que no lo quitaron bien la espuma, la primera espuma que sale de la miel. No lo sacaron bien los piones. Por eso sale negra. Y lo que hay piones que no les da flojera moverlo la pichancha, el colador. Pues ese sale más blanquita. Blanquita sale. Y ese negrita sale lo que no lo sacan la espuma. Ese es lo que se revuelve. Y por eso sale negrita. Pero bien rico está. Sí, porque hasta en el pan de panela, por ejemplo, a veces el pan, uno está más oscuro y otro se ve más claro. Pero ahorita esa panela de allá lo traen, ese no sé dónde lo traen. Este es de acá, no, sale más rico, pues más rico esta panelita de acá. Y es natural y es del pueblo. Sí, es natural. Este, con lejilla lo sacan, lo cuajan la miel. Por eso sale entero, se maciza bien, se cuaja bien. Eso es. Así estamos acá trabajando la panela, la miel, el desvelo, las tortillas, la comida. Estamos atendiendo los mozos. Estamos atendiendo los piones. Aunque estamos sufriendo, pero pues ya no compramos. Sí, de ahí la planta lo sacamos. Sí, eso es lo que estamos haciendo, mi reina. Estamos trabajando. Ahora ya no podemos más. Ya estamos grandes. Ya quisiéramos quien nos ayudara, quien nos apoyara por este trabajo, por este, 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 trabajito que estamos haciendo. Sí, por eso, pues, ojalá Dios quiera que viniera, quien nos apoyara, quien nos diera, quien nos ayudara para que vamos adelante, vamos a comer nomás, vamos a beber, quien nos viniera a decir cómo vamos a hacer o cómo vamos a, para sacarlo más adelante, más. Sí, quien nos va a ayudar para, este, sacar la, el jugo. Sí, aquí se ocupan bastante piones, cinco mozos y dos sirvientas. Uno que va a atender la comida, uno va a atender las tortillas. Y allí lo vamos a atender los mozos. Sí, eso es lo que estamos haciendo, mi chuta, mi reina. Bueno, pues, invitamos, ¿no?, al público, a las mujeres, a los hombres, para que vengan y den su tequio. Sí, eso, sí, mi reina, para cargar, para cargar. Ahora el señor, como ya está viejito, ya perdió la vista porque está atizando el horno, pura lumbre. Por eso ahorita él ya no puede, ya no quieren los mozos a trabajar, los jóvenes, porque están estudiando, estudiaron, ya no quieren sufrir. Antes sufrió la gente porque no había trabajo, no había, según, ahora mejor, están en la escuela, pero están de flojo, que tienen trabajo, pero no quieren trabajar. Está pesado, dicen, desvelo. Quieren, aparte, vas a pagarlos de la noche, aparte de día, dice, ¿dónde va a salir este? No es suficiente. Lo pagamos con panelita, ganan sus panelas para que coman, para que tomen. Ese es lo que ganan los piones. Ahora, pues, ya se están muriendo los que agarran la caña. Ya se están muriendo los que sacan la panela para echar el molde, para echar, para mover la olla. Ese es, con un paz le se mueve la miel cuando ya se, ya sentó, ya agarró punto la miel, allí lo vacían con tal olla, ahí ahora lo mueven, para que va a cuajar cuando ya se cuajó. Ahora sí lo meten con tal, los moldes. Ahora sí ya lo dejan como dos horas, para que ya lo voltean y ya salen ahora los, los cabecitas. Sí, así estamos trabajando, chonquita, mi madre. Bueno, tía, pues, muchas gracias. Sí, 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 mi reina. Es de lo que estamos haciendo, el trabajo, estamos sufriendo, pero ya, ya estamos trabajando. Ahora se lo voy a regalar, ella, esta panelita, para que vas a probarlo allá en tu tierra, en tu pueblo, en tu casa. Lo vas a comer, esta panelita. Ay, gracias, tía. Te va a servir para un dulce, para tu atolito, bien rico. Pioti, lo vas a hacer con leche, lo vas a preparar tu leche. Túmbale, yo pudo con la leche, ese me da más sabroso. Sí. O jugo de arroz también, bien rico, ¿sabes? Te voy a preparar, muchas gracias, tía. Sí, sí, mi reina, ahí cuando vengas, cuando vengas otra vez a ver si estamos vivos todavía, ya nos movimos, pues, ni modos. Sí, pero vamos a estar acá. Sí, sí. Ustedes hay que seguir cuidándose. Sí, mi chula, sé lo que estoy diciendo, yo no voy a ver, ya no voy a vivir más, yo fui enfermita. Yo le digo, él ya no podemos trabajar, déjalo, le dije, porque está muy duro, yo ya no puedo, ya no puedo atender. Los mozos, le digo yo, él también ya no ve, ya no puede, ¿quién lo va a hacer? Mi lado vino, pobrecito de no yerno, un muchachito que no lo ve, no lo entiende, no. Ese fue que lo ayudó él a quitar la miel, echarle el molde. Por eso ya no salió suficiente, bastante, poquito salió, no más para comer. Bueno, pero vamos a hacer también lo posible, porque esto no se pierda. Sí, que no se pierda, eso mi madre. Ahorita pues hay que cuidarnos con esta pandemia que está en todo el mundo, hay que cuidarse ustedes que son grandes. Sí, sí, estamos grandes mi feina, ¿cierto? Ponerse, si van a salir al pueblo, hay que ponerse un cubrebocas. Sí, un cubrebocas, sí estamos, gracias a Dios. Comer bien, lo bueno que aquí pues comen puro natural. Sí, puro natural, estamos comiendo con chipilito, calabacita, qué cosa hay, un chacalito, un, a ver, frijolito, pues eso es lo que estamos comiendo mi reina. Aquí no podemos completar, dijera, la comida más cara, lo que está caro no podemos comerlo. Lo que está baratito, las verduras, nos dice el doctor, comen sus verduras, no comen, no se pongan vitaminas, no se pongan, es mejor más con la verdura. Ponerse, ya les va a ayudar, ya los dice, pues esa hora lo que estamos haciendo, pues le digo, pues ay Diosito, nos va a ver, a ver cómo, vamos, sí, le digo, sí, mi madre, así está. Gracias.